Bueno, pues venimos a Descartes, como siempre últimamente, jugando en el modo control, aquí lo veis abajo a la izquierda, mando de los marines de Estados Unidos, control, modo de juego control, me encanta esta pantalla, ya sea para conquista, para, mira, está empezada. Entonces, bueno, pues vamos a salir aquí en A4, vamos a salir en A4 y vamos a intentar ir a A2. Desplegaos cerca de los transmisores y recopilad los datos de telemetría. Archangel premia a las unidades que demuestran un mejor rendimiento con puntos de ascensión, así que canjeadlos por vehículos de refuerzo. Joder, really man. El transmisor está listo, empezamos el análisis de la zona. Y mírale, el campero ahí parado y no está quitando a nadie. ¿En serio, tío? Hay un transmisor cayendo en manos enemigas. Los transmisores han capturado un transmisor. ¡Ese enemigo está jodido! ¡Recargando! Punto de telemetría agotado. El análisis está al 25%, seguid así. ¡Portando con los reminentes! El transmisor está abatido. ¡Granada, va! ¿Para qué va a venir a tomar? El de la patrulla. Os he marcado un nuevo punto de telemetría. Capturando la zona del transmisor. ¡No stop and run, bro! ¡And take flag! Transmisor conectado, podemos empezar los análisis de telemetría. Arkangel ha recibido la telemetría. Todo listo para enviaros un vehículo cuando queráis. ¡Costil detectado! A 60 metros de mi posición. ¡Enemigo localizado! ¡Enemigo detectado! ¡Toma! ¡Apoya! ¡La había visto! ¡Oh, no! ¡Fue un buen piloto! ¡Fue un piloto! ¡Fue un piloto! ¡A esto lo pasasiles capturando un objetivo! ¡Fue un piloto! ¡Las tropas enemigas están capturando uno de nuestros transmisores! ¡Fue un piloto! ¡Disparo en el enemigo! ¡Fue un piloto! ¡Las fuerzas hostiles han capturado uno de nuestros... ¡Mediquín patruco a nosotros! Médicos en patrón por nada. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso estúpido de mierda! ¡El enemigo abatido! ¡Joder! ¡Tengo que recargar! Hay un transmisor cayendo en manos enemigas. ¡A unos 90 metros de mi posición! ¡Descargando! ¡Descargando! ¡Me lo puedo! Que no se resumirá. ¡Listo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al lado! ¡Un enemigo identificado! ¡Un transmisor se ha desconectado! ¡Ya te tengo! ¡Aguanta! ¡Aguanta los nuestros! ¡Un enemigo! ¡Cinco! ¡Aquanta los nuestros! ¡Corre que en la castilla de los datos! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué vehículo cuando podáis! ¡Ya te tengo! ¡No! ¡Joder! ¡Más atrás! Hay un nuevo transmisor conectado. Enmigo en mi marca. A unos 50 metros de mi posición. Tenemos el transmisor bajo control. Empezamos la sincronización. Hay tropas hostiles capturando un objetivo. Las unidades hostiles han capturado un transmisor. ¡Venga, hombre! ¡Qué puntería el pavo! ¡No se lo cree ni él! ¡Lo voy a aguantar mucho más! ¡Joder! ¡Oye! ¡Joder con el botón del este, tío! ¡Qué asco! ¡Lo voy a aguantar mucho más! ¡No quiero ser positivos! ¡Estoy preparando los extracativos! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Mierda! ¡Le han dado a uno de los vuestros! ¡Enemigo abatido! ¡El helicóptero enemigo en mi banda! ¡Está a bastante distancia! ¡Un peligro! ¡Le he cargado! ¡Han abatido un soldado! ¡Soldado abatido! ¡Necesita ayuda! ¡Le he cargado a uno! ¡No! 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 Joder, macho Es que la madre que parió ¿Dónde he ido a salir? Todo atrancado ahí En un sitio que no... Joder ¿Pero por qué le da Si no sale a la primera Al puto link? O sea, vamos a ver He marcado un tonque enemigo A unos 60 metros de mi posición Mierda, mierda, mierda El transmisor está vacío Mierda Venga, ahora La señal es fuerte Archangel ya puede entregar un vehículo Esta es la última ubicación Nos están atacando Por favor, macho Entra con la partida empezada Y me he puesto el primero de mi patrulla Pero vamos Madre mía Qué gente, tío Tengo un tanque enemigo A la vista Cuidado, granada, va Sincronizando con el transmisor El transmisor está listo Empezamos el análisis de la zona Venga, hombre Por favor Y me caigo El análisis está al 50% Pero necesitamos más ¿Verdad, medic? Go to take the flag Retarded Fucking stupid of shit Archangel ha recibido la telemetría Todo listo para enviaros un vehículo cuando queráis ¡No, no, 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 no! Qué ciegos Es que no ven a ninguno, tío Hay un transmisor cayendo en manos enemigas Voy a poner un explosivo Transmisor conectado Podemos empezar los análisis de telemetría Las fuerzas hostiles han capturado uno de nuestros objetivos Las fuerzas hostiles han capturado uno de nuestros objetivos Explosivos en posición Neutralizado Neutralizado Hay tropas hostiles capturando un objetivo Hay tropas hostiles capturando un objetivo Joder Las unidades hostiles han capturado un transmisor En la desigualdad ¡Parsel! ¡Fゲ R같ona! ¿Qué haces? A ver... Joder Venga Bolímpodos Letra Trail El ¡Tien No me jodas, tronco, quieres meter fuego ahí, me cago en la madre que pario. Coño, que tío más ridículo, con un puto tanque. El transmisor está listo, empezamos el análisis de la zona. Las tropas enemigas están capturando uno de nuestros transmisores. Sincronización al 75% y subiendo. He detectado un enemigo, 170 metros. Sincronización al 75% y subiendo. ¡Qué mierda! Vale, pero me he llevado un martes. La señal es fuerte. Alkingel ya puede entregar un vehículo. Oye. Hay un transmisor cayendo en manos enemigas. Es que salgo en unos sitios que es que es increíble. Hay unidades enemigas analizando la telemetría. ¡Vamos, me cago en estar en satanas! Esto no pinta bien. El equipo enemigo se nos ha adelantado explorando la zona. 28-24. Al final, el segundo de todo el equipo. ¡El abandono! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Tienes que salgas de nuestras personas! ¡Sebe el que soy delante de esta celda! ¡Gracias! ¡Para lo que pase! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡No me ha entrado aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Al final haber quedado el segundo, no ha estado nada mal.